A mí me parece que los encuentros y cualquier tipo de encuentro directo que haya hoy en día gracias a la tecnología entre lectores y autores, me parece que es muy importante porque permite un acercamiento entre los dos ámbitos que hasta ahora nunca había sido tan sencillo. Antes simplemente nos conformábamos con leer libros, con disfrutar de las historias, pero muchas veces nos preguntábamos, ¿no habría ninguna manera de que pudiera hablar con este autor, de que me explicara qué quiso decir realmente con esto, o simplemente que pudiera contarle lo mucho que he disfrutado con su historia o las cosas con las que no estoy de acuerdo? A mí me parece que es una prueba de cómo la tecnología actual puede facilitar muchísimo las cosas, la comunicación en este sentido. Sí, yo tengo un contacto diario absolutamente con mis lectores, tengo un perfil en Facebook bastante activo, tengo también un blog y prácticamente todos los días recibo mensajes de personas que están leyendo mis dos novelas, que me cuentan, bueno, que han disfrutado mucho con ellas, y eso realmente a mí me parece que es de lo más satisfactorio que hay en el oficio del escritor. El hecho de que puedas tener contacto con esas personas y sobre todo cuando ese contacto sale de tus fronteras y te permite poder hablar con lectores italianos, lectores alemanes que están leyendo tus libros y que también te dicen que les interesan a mí, eso me parece que es increíble. Yo creo que no sabría escoger uno solo de estos espacios. Es cierto que tanto Hojas de Edalera como Las Eternas siempre han estado un poco en la frontera entre los dos géneros, entre el género juvenil y el género adulto. Realmente cuando las escribí nunca lo hice pensando en un tipo de lector determinado, simplemente escribí lo que a mí me hubiera gustado leer, si la novela hubiera llegado a mis manos perteneciendo a otro autor, y bueno, el hecho es que aunque esté un poco, como digo, en esa frontera, creo que en el fondo eso es bueno, porque ha permitido que lectores muy distintos se acerquen a los dos libros, tanto lectores jóvenes como lectores adultos, así que eso para mí es una doble satisfacción, saber que hay gente de un rango muy variado de edades que disfruta con los libros. A mí me gusta muchísimo escribir novelas de época, me gusta sobre todo el siglo XIX, principalmente porque casi todo lo que he leído a lo largo de mi vida está ambientado en el siglo XIX. Siempre ha sido la época en la que me he sentido más cómoda, me gusta mucho moverme en ella cuando escribo novelas, por la ambientación, el vestuario, el arte, la mentalidad de las personas, creo que me hubiera gustado bastante vivir en el siglo XIX. No sé exactamente qué tipo de ambientación buscaré en las próximas novelas que escriba, es difícil que un escritor sepa eso de antemano, pero ahora mismo sí, lo cierto es que me encuentro muy cómoda con esta ambientación de época. No estoy segura, no estoy segura de esto, porque es cierto que en los últimos años sobre todo, yo he notado que los gustos en cuanto a la literatura juvenil se mueven mucho por ciclos. De repente hay un género literario juvenil que gusta mucho y empiezan a aparecer un montón de novelas similares, estos ciclos van cambiando. Yo no sé realmente lo que va a suceder, ni tengo ninguna pista de qué va a ocurrir en el futuro con la literatura juvenil, pero yo creo que lo que no deberíamos hacer nunca los escritores es dejarnos influir por estas corrientes, es decir, escribir novelas simplemente para que puedan pertenecer a una de estas corrientes, porque en determinado momento sabemos qué es lo que más está gustando a los jóvenes. Creo que un escritor ante todo tiene que ser fiel a su propio estilo y sobre todo lo más positivo que saco yo sobre el panorama de la literatura juvenil actual y lo que creo que puede suceder es el hecho de que los jóvenes cada vez están leyendo más, cada vez tienen más opciones y cada vez pueden acercarse a un abanico más amplio de géneros literarios, así que creo que el futuro se presenta de una manera bastante positiva en este sentido. ¡Gracias!